Bueno, a ver, continuamos con este análisis porque han ocurrido muchísimas cosas, efectivamente. Estamos ya con el doctor Cristian Salas, abogado penalista, ex procurador anticorrupción. Doctor Salas, ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Omar. No quería abandonar este tema. Vamos a hablar del caso de Jennifer Paredes, vamos a hablar del caso del gabinete en la sombra. Se ha postergado, entiendo, la lectura de si los mandan o no los mandan con prisión preventiva para el día de mañana. Pero lo que ha revelado nuestro colega Christopher Acosta, punto final, ¿qué posibles delitos constituirían para el ministro de Salud? Es decir, no parece una actividad o una actitud normal el hecho de tener 100 mil soles en tu despacho en el ministerio y decir o usar a funcionarios públicos del ministerio para que pitufen esa plata que termine en la cuenta de la mamá de tus hijas, que luego compre un departamento. Algo muy raro, parece ver. Así es. Bueno, el hecho está claro. Mínimamente requiere una investigación penal. Mínimamente. ¿Sobre qué presunto delito es esa investigación? Lo primero que se me viene a la cabeza, adecuando esto a la norma penal, es un presunto delito de lavado de activos. Dado que la modalidad que se emplea es lo que comúnmente se conoce como el pitufeo. Es decir, una persona o varias personas organizadas encomiendan a otras a ingresar al sistema bancario financiero cuotas o montos mínimos de dinero con el objetivo de encubrir su real origen. Ahora, esto podría ser lavado de activos en tanto el funcionario, el ex ministro ahora, no logre acreditar el origen legal de esos fondos. ¿De dónde vienen? De sus ahorros depositados en el banco. Tuvo ingresos antes, actividades que le hubieran generado esa cantidad de dinero, casi 100 mil soles, entiendo. Entonces, a partir de ahí es donde la fiscalía va a despegar la investigación y es algo que Christopher le ha facilitado, que es la ruta del dinero. La ruta del dinero, exactamente. Eso es claro. Tenemos los números de cuenta. Tenemos incluso, y me parecía muy llamativo, porque originan o te hacen ver que estos trabajadores no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo y que sospechaban que lo que estaban haciendo era por lo menos irregular. En particular, fotografías, fotografías de los sobres de dinero, fotografías de los vouchers donde se hizo el depósito a nombre de la expareja del ministro. Es decir, eso es al menos una evidencia. Sí, son hechos que a ojos de una persona objetiva genera sin duda sospecha. Y entiendo que el temor de estos propios servidores ha generado justamente esta reacción. Y acudir a alguien a decirle, oye, acá algo malo está pasando, yo no quiero verme involucrado. Sería bueno que investiguen esto. Y es lo que corresponde. Ahora, y otro punto que también es importante por la investigación que va a arrojar o que ya se abrió. El empresario de la salud, el doctor Luis Quito, que según lo que ha dicho el ministro ayer, el pago de los 70 mil dólares que también llega a esta cuenta de su expareja, es por la venta de un tomógrafo. A ver, esto se tiene que acreditar, entiendo. Efectivamente, comprar un tomógrafo no es como comprar un televisor. Así es. Es un equipo especial que tiene códigos, que tiene años de fabricación, que tiene varios componentes y que requiere de todo un análisis técnico. Y el origen de esa venta va a tener que ser esclarecido. ¿En qué contexto y para qué se da esa venta? ¿Y cuál es la justificación de que se venda un tomógrafo de manera aislada? Para un empresario que tiene 48 sedes y que entendemos, pues, si va a comprar equipamiento de ese tipo, yo no soy experto en salud pública, pero me imagino que hay empresas especializadas en importar esos equipos. Y que garantizan la idoneidad del equipo también. Ahora, si es que él no logra acreditar esta compra, esta compra y venta de un tomógrafo, ¿qué va a pasar o ante qué podría enfrentarse? Porque estamos hablando de que un empresario de la salud le deposita 70 mil dólares a la cuenta de la expareja del ministro. Bueno, ahí estamos ya ante un mundo de posibilidades dependiendo de lo que la fiscalía detecte. Hay que ver si este empresario en algún momento ha tenido algún negociado, directo o indirectamente, con el Ministerio de Salud. Si ha tenido algún contrato, algún servicio prestado o algo. Y esto incluso podría verse hasta como una coima. Pero eso va a depender de lo que la fiscalía encuentre. Ahora, doctor, este caso, ya para entrar a los casos del Presidente de la República y su entorno, ¿es investigado de manera aislada, aparte, o es investigada como ya dentro de la investigación en torno al Presidente de la República y en el supuesto que tiene el Ministerio Público que él sería la cabeza de una organización criminal? ¿Y esta sería una ramificación adicional o no? ¿Esto tiene que ser visto de manera aparte y donde el máximo responsable es el Ministro de Salud? Por lo pronto es un caso independiente. Pero, digamos, me imagino que en la medida que avanzan las investigaciones se determinará esto. En tanto aparezcan datos objetivos que vinculen al ex Ministro de Salud con algún acto irregular de la supuesta organización criminal liderada por el Presidente de la República, podría vincularsele. Pero, mientras tanto, es una investigación totalmente aparte. Ahora, el otro caso, que creo que ha sorprendido a muchos, nos esperaba la Segunda Sala Penal de Apelaciones, decidió revocar, es importante el término, revocar la prisión preventiva que ordena la excarcelación de Jennifer Paredes. La cuñada del Presidente de la República, la hija de Cariño. A ver, ¿esta decisión era de esperarse? ¿Es sorpresiva? Entiendo que la votación ha sido de dos a uno. Es un colegiado de tres jueces. Así es. Bueno, primero, la sala está dentro de su rango, dentro del margen de decisión. O sea, ¿es posible que una sala envía apelación, confirme un auto de prisión? Sí. ¿Es posible que lo revoque? Sí. Revocar significa cambiar, lo reforma. ¿O es posible que lo anule y ordene otro auto? Sí. O sea, son tres posibilidades que una sala siempre tiene. En este caso, la sala está dentro de ese rango de acción legítimo que tiene. ¿Esta sala genera sospecha? No, es una sala que ha tenido buenas decisiones y ha tenido otras cuestionables, bueno, como esta. Pero bueno, está dentro de su facultad. Tercero, ¿era de esperarse? No, el tema es muy debatido, muy peleado, tanto así que no hay unanimidad. Así es. O sea, la unanimidad ha sido para ratificar la prisión del señor Nenil Medina, es al alcalde. Pero no ha sido por unanimidad la que se ha determinado la revocatoria, sino ha sido por mayoría, dos contra uno. Contra uno. Pero eso llama la atención. Antes de entrar al fondo de la decisión, para entender el razonamiento de los dos jueces, frente al razonamiento de la jueza que votó en contra, ¿por qué, uno diría, ¿por qué al alcalde de Anguilla, José Nenil, lo mantienen con la prisión preventiva y a Jennifer Paredes no? El factor es el peligro procesal. En el caso de Jennifer Paredes, la sala lo que dice es, no hay peligro de fuga y no hay peligro de obstaculización. ¿Peligro de fuga por qué? Porque si bien el tema de arraigo no es determinante, en este caso hay que tener en cuenta que ella tiene un domicilio fijado en Cajamarca y que viene frecuenta a Palacio de Gobierno porque es considerada, es tratada como una hija. Ese es el argumento que plasma en su resolución. Los dos jueces. Así es, los dos jueces. Y además dice, el juez de primera instancia ha tenido en cuenta el tema de que habría estado en Palacio y que luego recién se entregó. Y pese a que la investigadora dijo que ese día que llegó la fiscalía no estuvo en Palacio, hay que tener en cuenta, y llega a esta premisa que me parece extraña, sí, o inconsistente, perdón, que es que hay que tener en cuenta que al final, al día siguiente, se entregó. O sea, es una premisa vacía a mi criterio, ojo dentro de la facultad de crítica que tenemos de las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque hay que ver el contexto. Hay datos objetivos de la propia policía que hace un seguimiento a esta persona, que ingresa a Palacio y no hay ningún tipo de salida. Y además, a ver, no sé, cuando se toma esta decisión, ¿no pesó el hecho de que cuando fue la fiscalía con la policía, en Palacio de Gobierno los hayan mantenido esperando más de una hora para su ingreso? Es decir, el hecho de las cámaras de seguridad, que en algunos casos fallaron en momentos claves y en las horas determinadas. Es decir, esto no es tomado como insumo. Sobre eso no se pronuncia la sala y por eso digo, es una premisa inconsistente. No es evaluado el hecho en un real contexto. Ese es un defecto que personalmente yo encuentro. Y el otro que dice es que no hay peligro de obstaculización porque esta señorita, al momento en que es captada en uno de estos centros poblados, hablando con la población para generar estos proyectos, cuando se ve grabada, y el alcalde creo es el que dice, por favor no graben, se pueden grabar, pero no lo compartan. Entonces, esa frase donde ella dice, pueden grabar, la sala dice, ah, no, si ella tuviera algo que ocultar, pues hubiera dicho que no se grabe. Pero es extraño, ¿no? También, a mi criterio, también eso inconsistente, ¿no? Claro, porque, a ver, si yo estoy finalmente investigando a estos personajes, José Není, Abel Cabrera, Jennifer Paredes, lo que sea, como parte de una organización criminal, entiendo que el propio fiscal lo que señala es, oye, la organización está activa, la organización está vigente y tiene el poder y tiene la capacidad justamente de obstruir la justicia. Bueno, en este caso, el fiscal que sustentó la contradicción a la apelación de Jennifer Paredes, que es el doctor James Reati, si no me equivoco, es un excelente abogado, penalista reconocido, sustentó eso, sustentó el contexto de la organización, sustentó el riesgo que generan estas personas en libertad. No obstante, en la resolución, en este punto crucial de los peligros, no ha sido ello tomado en cuenta. Ahora, esto, a ver, ya debe quedar claro dónde va a ir Jennifer Paredes, es decir, va a Palacio de Gobierno, vuelve a Cajamarca, ¿eso debe quedar claro en la resolución? En la resolución se ha señalado que él ya tiene domicilio fijo en Cajamarca, entendemos que ese va a ser su lugar de residencia. Porque no es que vuelva, digamos, como antes, ella está con una medida de comparecencia con restricciones. Es decir, ella tiene que no solo avisar, sino pedir autorización al Poder Judicial frente a cualquier traslado que haga de la ciudad donde va a residir. ¿Esta es una victoria o se puede ver como una victoria para no solo Jennifer Paredes, sino para el presidente de la República en términos legales? No, no, no. Lo que ocurre es que hay que ver como un todo. O sea, el proceso penal es un juego de estrategia, el proceso penal. Y el proceso penal no se define con que ganaste una prisión preventiva o la perdiste. El proceso penal se define en su instancia final. Pero obviamente la fase previa, la fase de indagación, es crucial. Porque al final, cuando llegues al juicio oral, donde se va a actuar realmente la prueba, el juicio va a depender de lo que en la investigación lograste conseguir o lograste explicar, si es que eres defensor. Entonces, la investigación preliminar, las diligencias preliminares, la investigación preparatoria son cruciales porque es el momento inmediato donde tú, como fiscal, puedes conseguir los documentos, los videos, los audios, tomar declaraciones, etc. Eso lo acumulas, planteas tu acusación y te vas a juicio. En juicio actúas eso ante jueces imparciales y se emite la sentencia. O sea, es todo un camino, todo un recorrido. En ese trayecto se dictan este tipo de medidas, se generan estos debates. Prisiones preventivas, impedimentos de salidas, comparecencias. El que tú ganes o pierdas no te determina que ganes el proceso penal. Ahora, si bien entendemos la esencia de la prisión preventiva, es, como dice la Fiscalía, para evitar que el investigado se fugue o trate de entorpecer justamente el proceso de investigación, en la realidad, o lo que hemos visto en los últimos años, incluso con el caso Lavallato, es que ha servido como una forma de presión para que aquellos investigados puedan colaborar con la justicia. Y claro, dicen, yo no me quiero comer tres años de cárcel, de preventiva. Está bien, voy a declarar, voy a hablar. Entiendo que finalmente en la práctica va por ahí. A ver, es innegable que el peso de una prisión preventiva va a condicionar la aversión de cualquier persona. ¿Va a generar cierto nivel de, por lo menos, temor a lo que va a pasar a futuro con su vida? Sí. El asunto es que no se trata de que la persona declare lo que sea. Ojo, cuando un sujeto decide solicitar el inicio de un procedimiento a colaborador eficaz, asume, reconoce primero que él está cometiendo un delito, primero, o sea, ya se está poniendo la soga al cuello. Y segundo, se compromete a que lo que va a decir lo puede corroborar o se puede corroborar. Es decir, no basta con que diga él también, él también o él también, sino que tiene que o evidenciar datos objetivos que corroboren esos dichos o tiene que decir, pueden conseguir estos documentos en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Entonces, no se trata solo de que, por miedo a la prisión preventiva, echo a cualquiera, sindico a cualquiera, traiciono a X personas y me libro. No, mis dichos tienen que estar corroborados. Si no, de nada sirve todo lo que voy a decir. Pero ya llevándolo un poco al plano emocional, incluso era muy complicado, entiendo, que la cuñada del presidente, que es, como él mismo lo dice, su hija de cariño, su hija de crianza, termine acogiéndose a un proceso de colaboración, como hemos visto en otros casos, ¿o no? Sí, claro. En este caso, el nivel de vínculo sentimental puede influir, sí, puede influir. El asunto es que, más allá del dicho de los procesados, lo que determina es lo que la fiscalía va consiguiendo documentalmente. No es solo lo que digan ellos. Y hasta el momento, para pasar ya al otro caso que se va a ver el día de mañana, hasta el momento la fiscalía, por lo que ha demostrado y lo que ha presentado en la denuncia constitucional ante el presidente, ante el Congreso de la República, tiene, pues, muy importantes elementos de convicción sobre este caso. Así es. Tiene un caso con indicios reveladores propios de esta etapa, de una investigación preparatoria. Y esto es importante precisarlo. La sala, al momento de revocar la prisión preventiva contra Jennifer Párez, no está diciendo acá no hay caso, acá la imputación está mal. No, la imputación se mantiene, los delitos planteados se mantienen como hipótesis, los elementos de convicción no han sido enervados, la sala no ha dicho ahí débil, es débil el material probatorio. ¿Podría? Por ahí no ha ido. Sí, claro, porque son tres presupuestos para la prisión. O sea, para mandar a una persona a la cárcel, tienes que tener elementos de convicción graves y fundados. La sala lo que dice es, esto existe. Segundo, prognosis de pena alta, delitos imputados con penas altas, crimen organizado más de 20 años. Perfecto, existe. Peligro procesal, ese es el punto de la sala. La sala dice, acá no hay peligro procesal, y punto. Perfecto. Ahora, en el otro caso, ¿qué es lo que puede pasar el día de mañana? La fiscalía está pidiendo prisión preventiva en 36 meses para parte, y esto también es importante, para parte del denominado Gabinete en la Sombra. Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea, que está prófugo de la justicia. Zlatiel Marrufo, que era el jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, del exministro General Alvarado. Entiendo a Abel Cabrera, que es un importante, o fue un importante financista del presidente de la República, también denominado parte del Gabinete en la Sombra. Y a ver si se me veía, Viverto Castillo, que también era un actor o operador clave del Palacio de Gobierno. Sin embargo, ha decidido dejar a otros, digamos, pedido de comparecencia con restricciones. ¿Esto nos dice algo, doctor? Es decir, para estos pido prisión preventiva, pero para estos que también los califico de formar parte del Gabinete en la Sombra, pido solo comparecencia con restricciones. Creo que en algunos casos es simple también. Bueno, en este caso, lo normal es que todos vayan bajo las mismas medidas, pero eso también depende del nivel de peligros que tengan. O sea, hay algunos que de pronto no tienen arraigo domiciliario laboral, no tienen trabajo conocido. Peligro de fuga se sustentaría. Sumado ello, obviamente, a los elementos de convicción que lo vinculan con el delito, a la imputación grave por las condenas futuras, etc. Pero cuando ya, en muchos casos de crimen organizado, o lavado de activos, o corrupción que hemos visto en experiencia, cuando todos están en la misma condición de imputación, hay un mismo marco de imputación para todos, y contra algunos se plantea prisiones preventivas por 36 meses, y contra otros, comparecencia simple, es decir, sin ningún tipo de regla de conducta, suma libertad, ahí lo que normalmente ocurre, sin ánimo de develar ningún nombre de una posible persona, ni ponerla en riesgo, es como posibilidad que podría tratarse de negociaciones paralelas o previas, a postulaciones de colaboración eficaz. Y este tipo de ausencia o retiro de medidas restrictivas, lo que significa es parte del trato, mientras se va recabando y corroborando las versiones que van dando. Sí, claro, porque yo imagino, en la parte de la detención preliminar, que son estos 10 días, entiendo que la Fiscalía irá conversando con cada uno de los detenidos. Esos 10 o 15 días de detención preliminar son claves, no solo porque ya tienes detenido al sujeto y vas entrevistándote con él, sino porque en paralelo desarrolla la Fiscalía lo que son allanamientos e incautaciones. Entonces, ya cuando estas personas se ven confrontadas con documentación, es ahí donde eso quiebra muchas veces la posición de defensa y optan más por acogerse a un beneficio premial. Y desde su punto de vista técnico, con la experiencia además, ¿es probable que el día de mañana el juez decida darle prisión preventiva a parte de este gabinete? Es probable. Por lo que hemos escuchado en las audiencias y los elementos de convicción que tenemos aquí, es muy probable porque no solo se trata de una sindicación, son varios colaboradores eficaces los que ya han planteado esto. Incluso tenemos a una exviceministra que también narró un hecho sumamente irregular y que devela la actuación de este supuesto gabinete. Y además entiendo, porque así consta en el pedido que hace la Fiscalía, hay un audio entre Zalatil Marrufo y Samir Villaverde, donde claramente se habla de una disputa dentro de la organización entre Alejandro Sánchez Sánchez y el sobrino del presidente de Fray Vázquez Castillo por obras, obras de saneamiento. Es decir, ya una evidencia de ese tipo es muy fuerte, es rebatir. Bueno, lo que esto devela es que la tesis de la Fiscalía en general es correcta. O sea, estamos ante una presunta organización criminal que vio en el Estado un botín del cual hacerse. Tenemos repartija de puestos claves, cómo estos sujetos tenían el poder suficiente para convocar gente que luego terminaba siendo ministra, luego terminaban siendo colocados en ciertos puestos claves de la Administración Pública y también otro ámbito del objetivo fin criminal era hacerse grandes negociados, grandes contrataciones con el Estado. ¿Cree que la detención de parte del Gabinete en la Sombra, que insisto con esto, eran operadores muy cercanos y muy importantes para el presidente Pedro Castillo, nada menos que su ex subsecretario general, parece el señor Béder Camacho, que conoce muchísima información, que está pidiendo al presidente que diga la verdad. ¿Cree que cambie la situación? Es decir, ¿cree que marque nuevamente que sea un punto de quiebre en la investigación o para el futuro del presidente Castillo? En la investigación lo que va a marcar es el incremento de la probabilidad del planteamiento de la Fiscalía. Es decir, los procesos van a continuar avanzando en relación a todas las personas que no tienen el privilegio que tiene el presidente. Ojo, el hecho de que el presidente hoy no pueda ser ya sometido a procesamiento judicial porque en el Congreso no hay los votos, porque se está analizando si la denuncia constitucional de la Fiscalía de Nación procedió o no, eso es totalmente independiente al avance de todos estos procesos que están desarrollándose. Entonces, esa traba lo que genera simplemente es aguantar, ganar tiempo, pero a la larga toda la información que felizmente la prensa está logrando también difundir, va a hacer que la ciudadanía despierte y que nosotros como ciudadanía nos demos cuenta de que no merecemos tener a este tipo de gobernantes en el poder. Muchísimas gracias, doctor Salas. Como siempre, Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, abogado penalista. Vamos de inmediato a Palacio de Gobierno donde está nuestra compañera Andrea Mezquita porque declara el ministro de Justicia, Felic Chero. Andrea, te escuchamos. Muchas gracias.